Si tienes una página web con formularios de Elementor, redirige a los usuarios que diligencien tus formularios directamente a WhatsApp después de terminar. Lo primero que vas a hacer es darle clic en el formulario creado y vas a buscar la opción que dice Acciones después del envío. Allí vas a activar la opción que dice Redirigir. Vas a colocar tu línea de WhatsApp o el WhatsApp al cual quieres redireccionar, signo de pregunta, test e igual. Posteriormente vas a colocar el nombre que tengas en el primer campo y voy a buscar el ID que tengo en el primer campo. En mi primer campo, por ejemplo, tengo la palabra nombre, pero si quisiera hacer una modificación, por ejemplo, nombre completo, es aquí donde lo vamos a modificar y él automáticamente va a modificar en la parte de abajo la opción que dice Chorecode. Para efectos del ejemplo, voy a dejarlo tal y como estaba y ese Chorecode voy a pegarlo en esta ruta y de la misma forma voy a repetir todo el proceso dando espacio entre cada uno de los nombres y las columnas. Por ejemplo, mi segundo campo tiene por nombre en el ID, si voy nuevamente avanzado, el nombre celular. Si quisiera cambiarlo por WhatsApp, aquí es donde vengo y lo modifico, automáticamente se modifica el Chorecode y ese es el que voy a copiar nuevamente y de esa misma forma lo hago para todas las columnas que tengan el formulario. En mi caso, el formulario tiene cuatro campos y estos campos ya los incluí en la ruta. Posteriormente, al terminar de incluir todos los campos, copio esta URL y voy a la opción que dice Redirigir y aquí voy a copiar esta ruta. De esta forma le doy Guardar o Publicar y posteriormente, al terminar de diligenciar el formulario, le doy clic en Enviar y automáticamente Elementor me va a redireccionar a WhatsApp, ya sea que esté en la versión de WhatsApp Web o si estoy en el celular, automáticamente me va a redireccionar con todos los datos que acabo de diligenciar. De esta forma, podemos mejorar en gran medida la tasa de conversión que pueda estar teniendo nuestra landing page y también el tiempo de respuesta que podemos darle a nuestros clientes en un canal de atención más rápida como lo suele ser WhatsApp.